Otra vez volví a emborracharme, otra vez me acordé de ti, otra vez, otra vez y otra vez. Es inútil, no puedo aguantarme, no te aparto de mí un instante, solo pienso en tus besos de miel. ¿Cómo sufro? Por Dios, ¿cómo sufro? ¿Cómo duele? Por Dios, ¿cómo duele? ¿Cómo fui a emborracharme de ti? Me da pena llorar a mis años, aunque quiera, no puedo evitarlo, este amor nunca debió nacer. Porque yo no te puedo querer, porque tú no me debes amar, porque somos ajenos los dos, y eso Dios no lo va a perdonar. Es mejor que suframos dos, y no cuatro, este triste dolor.